Mi Dios quiero servirte con todo mi corazón Con los catorras, con los catorras Alguien puede decir gloria a Dios Esa palabra, madre Si puedes cerrar tus ojos, a ver con todo el corazón Mi Dios quiero servirte con todo mi corazón Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo quiero ser un mar Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo quiero ser un siervo tuyo Al terminar, serió mi vida Y le dando respuesta Y presentarte Y presentarte Mi Dios quiero ser un siervo tuyo Y le dando respuesta Y le dando respuesta Y le dando respuesta Mi Dios quiero ser un siervo tuyo Y le dando respuesta 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 Pues en tu línea yo quiero trabajar Quiero usarme, yo quiero ser tu Dios Por todo el mundo yo quiero pensar Quiero usarme, yo quiero ser tu Dios Por todo el mundo yo quiero pensar Y gracias al terminar, Señor, mi vida Por todo el mundo yo quiero pensar Y presentarte en mi obra de Dios pura Y colorado ser por un verso Que haya gloria a ser Dios 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 Música ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes amigos, o buenos días, o buenas noches, no sé a qué hora tú puedes ver este video. Nada más, les quiero compartir las notas de este canto. Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte. Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte. Del hermano Maynor Morales, les quiero compartir las notas de esta alabanza. Bueno, si tú no estás suscrito a mi canal, le invito a que te suscribas. Activa la campanita para que tú seas el primero a ver mis contenidos. Y ayúdame a compartir mi canal para que nosotros podamos subir más videos. Bueno, este canto empezamos acá. Hacemos esta parte. Solo hacemos esta. Después vamos con otros. Dos veces soplamos en Fa sostenido. Pasamos a Mi, Re. Después pasamos a Sol. Pasamos a Fa sostenido. Y terminamos en Mi. Dos veces Fa sostenido. Mi, Re, Sol, Fa sostenido y Mi. Llegando a Mi, como dije. De nuevamente Mi. Ahora viene esta parte. Mi, Re, Do sostenido, Re, Do sostenido, Si y La. Y nuevamente Mi, Re, Do sostenido, Re, Do sostenido, Si y La. Así. Ahí está. Ahora vamos con otra parte. Igual lo que hicimos primero. Esta es la que viene. Son las mismas llaves. Fa sostenido. Dos veces Fa sostenido. Mi, Re, Sol, Fa sostenido y Mi. Ahora viene esta. Ahí sí cambia. Ahora solo hacemos esta parte. La, Sol, Fa sostenido. Después subimos a Sol. Bajamos a Fa sostenido. Mi, Re, Do sostenido y Mi. Mi, Fa sostenido y Mi, Fa sostenido y Mi. Mi, Mi, y Re. Como estamos en Re, terminamos en Re. Ahora viene esta parte. A ver, hacemos por tecla. Re, Do sostenido y Mi. Ahora bajamos una octava. Ahora, no tocamos esta llave. Si, La. Perdón, no es ahí. Re, Do sostenido. Si, La. De nuevamente, Si. De nuevamente, La. De La a Si, La y Sol. La y Si. La. Si. La. Ahí está. Completamos empezando a Re. Ahora vamos con la otra parte. Ahora vamos con la otra parte. Quiero gozarme con cero, 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 cuno. Por todo el mundo. Se, D, Bun. Cuando se, D, Bun. Al terminar,lio, cero, 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 cero. Ahora viene esta figura. Empezamos a re, re alta Tocamos esta llave, la llave octava Después pasamos a la y si Re, la, la, si y la Primero re, la, si y la Después viene esta, fa sostenido, sol y fa sostenido Ahora viene esta Do sostenido, re Después pasamos a mi Do sostenido, re y mi Después viene esta Como estamos aquí Sol, fa sostenido Fa, mi, re, do sostenido De nuevamente re, mi, fa, fa sostenido y sol Completamos esta figura Estas son las únicas figuras que tiene este canto La primera parte y la segunda parte son iguales También las melodías La primera melodía es igual que la segunda Ya solo sería la final La final si es diferente Entonces vamos con la final Ahora vamos con la última melodía Sacamos esta Sacamos esta primero La Si Do sostenido Re Mi Fa sostenido Sol La Nuevamente La Si Do sostenido Re Mi Fa sostenido Sol La Terminando ahí Vamos con esta Fa Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Mi Terminando ahí Vamos Con esta parte Si Dos veces soplamos en En la La Sol 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 Y fa Fa sostenido Completo Terminando ahí De nuevamente Fa sostenido Fa sostenido Re Aquí son iguales Aquí son iguales El que cambia Solo una tecla Que cambia Que es Mi Bueno Fa sostenido Re Si Dos veces soplamos En la Sol Fa sostenido Mi Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Si Dos veces soplamos En la Después pasamos a Fa sostenido De una vez Y mi Vamos con otro Ahí está Vamos con Otra parte Ahora vamos con esta parte Que es Mi Do sostenido Fa sostenido Fa sostenido Mi Y re Mi Mi Do sostenido Fa sostenido Fa sostenido Mi Y re Ahora viene esta parte Re Do sostenido Do sostenido Si La Bueno Escuchamos Que tal ¡Gracias por ver el video! Ahora ya solo esta parte Que es la final Esta ya hicimos Re Do sostenido Si y La Esta es la final Re Do sostenido Re Do sostenido Re Mi Mi Re Mi Perdón Re Do sostenido Re Mi Fa sostenido Y Re Nuevamente Re Do sostenido Re Mi Fa sostenido Y Terminamos En Re Probamos todo La final La final ¿Qué es la Gracias.